¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a La Pera Limonera, el programa que os alimenta por dentro y por fuera. Y hoy tenemos un monográfico especial huevo. Claro que sí, manda huevos porque hoy vamos a hacerlos de muchas maneras. Ya tenías ganas de decirlo. Porque me lo has puesto en manajita y yo lo recojo, claro que sí. Y vamos a hacer dos recetas muy diferentes entre sí, pero que están tremendas las dos. Claro, es que el mundo del juego del huevo da mucho juego. Valga la resundancia. Vamos a hacer una tortilla sin vuelta. ¿Cómo se come eso? Pues sin vuelta, efectivamente, no le vamos a dar la vuelta, con lo cual sin vuelta va a ser. Y además vamos a ponerle por encima unas cuantas cositas que van a hacer que esté muy rica. Bueno, ya veis que estamos muy chistosos hoy. No sé qué nos pasa, será el especial huevo que oye, despierta la imaginación. Y luego nos vamos a Japón, ni más ni menos, con un okonomiyaki. Exacto, la tortilla japonesa que no tiene nada que ver con la española, es muy diferente, pero ojo, que está tremenda. Bueno, lleva huevos, eso sí. Sí, lleva huevos, ahí sí que no falla. Ahí tiene una comparación, ¿no? Un punto en común. Bueno, pues vamos a comenzar por esa tortilla sin vuelta, que intuyo que llevará huevos. ¿Puede ser como ingredientes? A parva, lleva huevos. Ahí los tenemos, ahí tenemos una media docena de huevos camperos, cuando estamos trabajando con una receta en la que los huevos se importan tanto, que sean de una procedencia buena, que las gallinas hayan estado criadas al aire libre, que luego se nota en el sabor, cebollita pochada, unos tacos de jamón serrano poco curado, porque los vamos a cocinar, unos champiñones, perejil picado, que sobríe, y ahí tenemos una trufa en conserva, concretamente en brandy. Bueno, pues con esos ingredientes entiendo yo que no le queramos dar la vuelta, ¿eh? Va cargadita esta tortilla, ¿eh? Es que va a ser, la historia va a ser como una pizza, pero hecha en vez de con una masa de pizza, con la tortilla. Vamos a trabajar sobre la misma técnica. Y vamos a colocar los ingredientes encima, exactamente igual. Que luzcan, bien repartiditos, para que luzcan y que luego... ¿Y no la cerraremos? No, no, no se cierra porque queremos dejarlo todo a la vista y bien chulo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dorar los champiñones. Mundo champiñón. Exacto, hemos elegido champiñones pequeñitos, para poder colocar unos cuantos, y los vamos cortando en cuartos, en octavos, Sí, 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 ya veo, depende un poquito. Y los vamos a dorar con aceite de oliva. ¿Cuántas cenas nos abandonan? Bueno, los huevos yo creo que han salvado a la humanidad de cualquier circunstancia. Y es el alimento más versátil que es. Es una de las grandes frases, tortillita y a la cama. Tortillita y a la cama, sí. Pero cenas, ¿cuántas nos han solucionado? Sí, muchísimas. Lo tenemos tan visto al huevo que yo pienso que no le damos el valor que merece. Sí, claro, y especialmente la tortilla, ¿eh? Sí, la tortilla, pero fíjate la de cosas. Claro, que luego está el huevo. Reposterías sin huevos no puedes hacer. Sí, claro, es verdad. No, yo estaba pensando especialmente en el huevo frito. Huevo frito, por supuesto. Siempre lo he dicho. Huevo frito ahí, yo ya me lo he quitado para las cenas, pero en los almuerzos, algún almuerzo así de estos continentales, pues hombre, ¿qué queréis que os diga? Que sienta de maravilla o de un día de excursión. Pues el huevo frito es el que hay que comer con moderación, pero ya hemos comentado en alguna ocasión que el huevo duro lo puedes comer pues prácticamente a diario. No estoy diciendo ninguna barbaridad, ¿eh? No tiene nada que ver el huevo frito con el huevo duro. Oye, que viva el huevo frito con jamón, por ejemplo. En fin, que hay muchas cositas, hay muchas variantes. Ya lo hemos comentado, en alguna ocasión lo repetimos, que cuando salen en el telediario ha muerto el hombre más viejo del mundo, la mujer más vieja del mundo, 115 años, 110 años, siempre, pues qué comía, qué bebía, ¿no? Esto, carne de telediario. Sí, por supuesto. Chupita de orujo, tal, no sé qué, pero hay un elemento recurrente. Casi todos dicen que comían huevo duro a diario. ¿Ves? Y esto se me queda a mí, que estoy muy alto. Y cuando seas mayor comerás huevos. También. Es una de las bandestras míticas, así un poco antiguas. Es cierto. Por no decir rancias. No, sí. Que nadie se me ofenda, pero es así. Ya nadie la emplea. Se emplea poco. Yo sí que le... ¿Ah, sí? Sí, sí. Me gusta recuperar eso. No dejar que caiga. Con un toquecito ahí un poco irónico, ¿no? Sí, también es cierto. También es cierto. Claro, a ver, me gustaría verte a ti diciéndoselo a tu hijo. Sí, 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 sí. La verdad es que me veo diciendo frases ahora, que decía mi madre sobre todo y que dice mi madre. Sí, sí, sí. Frases muy de Academia de Madres y ahora me las veo diciendo y digo, mira. Claro, ya, pero que dices no. La saga continúa. Yo nunca las diría a un hijo, ¿no? Y te descubres a ti mismo diciéndolas. Y oye, que no te da vergüenza al final. Al principio dices, oye, ya estoy diciéndola, pero luego dices, oye, me tiro a la piscina y ya está. Total, es además algo recurrente. ¿No sabes muy bien cómo reaccionar? Pues frase de escuela de padres. Sí, es un comodín, efectivamente. Muy bien, vamos a coger los huevecicos de gallinas criadas en el suelo. Esto es muy importante que el sabor se nota. Yo ya no uso otro tipo de huevecicos, ¿eh? La verdad es que por un poquito más merece la pena. Muy bien. Y la modalidad siempre aquí, camperos, es la que empleamos, ¿eh? Eso es, muy bien. Vale. Ponemos sal y vamos a enriquecer esta tortilla. Le vamos a poner abundante perejil picado, con lo cual ya va a tener un colorcito más atractivo. Ajá, y por ahí veo... Cebollita pochada. Una cebollita pochada. Esto es una maravilla. El día que te pones, te haces un buen cuenco, guardas en la nevera y te dura tranquilamente cinco o seis días. Sí, sí. Y os aseguro que se gasta enseguida. Así que ponemos una buena cucharada de cebolla pochada. Muy bien. ¿Vale? Que le va al huevo de maravilla. Ya lo creo que sí. Muy bien. Batimos. Si queréis, bueno, esto ya va al gusto. A ver. Hay gente que le gusta muy batido. Cuenta, cuenta. Y hay gente que le gusta la yema rota y que luego haya trocitos de clara. Pero luego va a haber también una manipulación, luego en sartén. Sí, 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 más tipo revuelto. Exacto. Muy bien. Esto es más movimiento, ¿no? Batimos un poquito. Una cosa que no se suele hacer y que no está nada mal es probar un poquito a ver si le falta sal porque da mucha rabia que luego la tortilla esté sosa. No es el caso. ¿Vale? Muy bien. Está alegre la tortilla. Está perfecto. Muy bien. Y por aquí, ¿cómo van esos champís? Pues bien, dorándose. Poquito a poco, vamos. Muy bien. Pues entonces llega el momento de poner un poquito más de aceite. Sí. Sal. Poquita porque entra el compañero un poquito salado que va a ser el jamón curado. El jamón serrano. El jamoncito serrano lo vamos a cocinar y entonces lo hemos cogido, si os fijáis, muy crudito. Sí. Para que con el cocinado no quede muy duro. Pero bueno, lo suficientemente delicioso. Sí. A mí me gusta mucho el jamón serrano cuando queda un poco crudo. La verdad es que me encanta. Sí, sí, sí. De hecho, a veces que vienen esos envases con el jamoncito cortado. Claro. Y es un biciete. Es un biciete. Eso es. Mejor gastarlo de una y así ya no caer en la tentación. Pues sí que tienes razón. Muy bien. Y por otra parte, ya tenemos todo por aquí. Vamos a empezar a cuajar la tortilla. Vale. Esa base de esa... O sea, fíjate, podría ser incluso también una crepe sin cerrar. También podría ser, exacto. Muy bien. Y lo que tenemos aquí. Sartén antiadherente que tiene que estar, eso sí, en muy buen estado porque luego tenemos que deslizar la tortilla. Claro, no se le da la vuelta, así que tiene que caer en el plato deslizándose. No se nos puede pegar, no nos lo podemos permitir. Muy bien, repartimos el aceite. Porque es sin vuelta, ¿eh? Claro que sí. Así que repartimos el aceitito. Ay, qué emoción. ¿Qué pasará? Ponemos los huevos. Tiene que levantar un poquito el volumen, así que que haya proporción entre el diámetro de la sartén y el huevo que ponéis. Correcto. Para que quede un poquito jugosa, ¿vale? Vale. Muy bien. Y luego ya iremos añadiendo, cuando esté más cuajado, iremos añadiendo, pues esos son los ingredientes que nos faltan, cual pizza. Efectivamente. Aquí ya... A ver, a ver, el toque oriental. Bueno, más que oriental es que sobre todo a mí me encanta hacer esto. Sí, porque no rayas la sartén, se reparte, se hila la tortilla y luego queda con una textura muy especial. Entonces vamos dándole y cuando ya veamos que la parte de abajo sobre todo está muy cuajadita, bajamos el fuego, casi lo apagamos, porque empezaremos a poner los ingredientes de nuestra tortilla pizza. Ajá. Ahí tenemos perfecta la tortilla porque por abajo está cuajada, pero por arriba, fíjate que está bien jugosita. Esto era lo que queríamos. Misión cumplida. Muy bien. Y ahora repartimos por encima. Claro, y ahí ya. Ahora vais a entender perfectamente el efecto pizza que os comentábamos anteriormente. Claro que sí. Mira. Y además... Ahí. Ojo, vaya... En fin. Bien chulo. Claro. El saborcito del jamón, serrano. Estamos aquí entre aromas y es difícil, es difícil continuar. Es difícil encontrar un argumento sobre el que hablar, que no sea única y exclusivamente esto. Ahí está. De verdad, o sea, esto concilia a la raza humana. Así de claro. Venga, repartimos por aquí. Muy bien. Y ahora vamos a rematar. Vamos a apagar el fuego y rematamos con el queso brí, que tiene que fundir con el calor que aún sigue saliendo de ahí. Así que cogemos... Madre mía. Perfecto. Y vamos a cortar unos daditos de queso brí. Qué locura es esto. Tenemos queso brí y luego también tenemos la trufa por ahí al fondo, ¿eh? Sí, la trufa. No nos olvidemos. Pero hasta el final no va a entrar la trufa y luego explicamos por qué. Cortamos unos daditos de queso brí. Qué buena está, ¿eh? Así, bueno, gruesos. Sí, sí, sí. Porque total se va a fundir aquello. Y además los hemos dejado fuera de la nevera un ratito. Mucha rapidez. Ajá. Están atemperados entonces. Y repartimos. Ah, mira. Entonces de queso brí. Sí, ya sabes, en general. Lácteos en general. Para mí no hay queso malo. A mí tampoco. No hay lácteo malo. Pues la verdad es que sí, que para mí tampoco. Me gusta desde el más suave hasta el más fuerte. Sí. Sí que es cierto que antes de pequeño los quesos fuertes no podía, pero los veía con tan buena pinta y sobreía, sobre todo veía el gozo con lo que se lo comía a la gente. ¿Qué te decías? Decidí esforzarme hasta que me gustaron por igual. De pequeño, por ejemplo, pues eso te llama mucho la atención, los quesos así fuertes, tipo los curados así de estos. Se costó un poquito más porque tenemos el paladar todavía. Claro. Claro que sí. O un roquefort así de queso francés, en fin. Muy bien. Vamos a dejar... Cabrales. Nada, cuestión de dos minutitos. El fuego está apagado, pero lo que quiero es que el calorcito que sube ablande un poco el queso brí y emplatamos ya. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Qué bien. Pues ya está la tortillita. Oye, qué bien que pinta tiene esto. El queso brí que ha fundido un poquito, que era lo que queríamos. Muy bien. Veo el brillito, ¿eh? Claro que sí. Lo veo, lo intuyo. Muy bien. Y si la sartén antiadherente que hemos cogido y es muy importante, estamos en estado, deslizamos con sumo cuidado. Sí. Venga, 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 venga. Ahí venga, que tú puedes. Ahí. Perfecto. Ponemos encima del plato. Monta y cabe. Sí, sí. La forma del círculo, perfecta. La vamos a rematar con un poquito de trufa. Qué maravilla. La trufa no hay que cocinarla demasiado porque pierde bastante el aroma y más si es una trufa en conserva que son un poquito más cortas de aroma, claro, también de precios son mucho más económicas. Así que en el último momento ponemos un poquito de la trufa. Por eso has dicho antes, sí, de la trufa hablaremos después, ya lo comentaré. La ponemos en el último momento que es cuando va a conservar más los aromas. Claro, se entiende perfectamente. Unos verdecitos. Oye, 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 por favor. Tortillas sin vuelta. Que no me extraña de verdad que este programa del huevo sea, vamos, una maravilla. Hemos hecho una tortilla sin vuelta. Conseguido. Oye, 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 oye.